Ahora que lo pienso, me he pasado mis días de estudiante enamorándome y desenamorándome continuamente, y no exagero. Me dio mucha rabia que mi instituto solo fuera para chicas, pero entonces apareció el profesor Okamoto y me prendé de él. Como él daba clases de pintura, decidí entrar con Jun al club de arte. Yo le cogí gusto a lo de pintar, pero... Por desgracia, el profesor dejó el instituto el año siguiente. Después vino Nakamura, un dependiente muy mono que trabajaba en el videoclub. Un día, cuando por fin me atreví a hablar con él, resultó ser tan frío como un bloque de hielo. El siguiente fue el señor Kawasaki, mi jefe del restaurante, y el dulce Yoshida, que era el que me traía las pizzas. Pero, aunque a mí me gustara a alguien, las cosas nunca salían bien. Pensé que no era lo suficientemente guapa, así que me puse a dieta. Y decidí que la próxima vez me lo tomaría con calma y esperaría hasta conocer bien a la otra persona. Aquello pasó a principios de verano del último curso. Fue entonces cuando le conocí a él. Oye, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Sí, no se preocupe. ¿Seguro que estás bien? Estás muy pálida. Está casi asano. Abro paréntesis 29 años, cierro paréntesis. Puede que ni siquiera se llamara así. O que incluso me mintiera sobre su edad. Pero para mí fue un flechazo. ¿Estás a dieta? Sí, por eso a veces me baja un poco la presión y me mareo. No creo que necesites hacer dieta. Eres guapa tal y como estás. Soy guapa. ¿Esto de venir sola al cine lo haces a menudo? Sí, es que me encanta ver películas. Así que si hay alguna que quiero ver, no me importa venir sola. Ah, eso me suena. Yo hago lo mismo. Pero no me importaría nada venir contigo. Bueno, se nos ha hecho un poco tarde. Y parece que ya tienes mejor cara. Espera, déjame darte las gracias. Tranquila, no te preocupes. Ya es tarde. Me temo que deberías volver a tu casa. Es guapo, amable, elegante. Es el hombre perfecto. ¡Espera! Solo quiero que sepas que yo trabajo en el restaurante que hay aquí al lado. Y si alguna vez vienes, te invitaré a comer para darte las gracias. Pasaron dos semanas y no dio señales de vida. Yo no podía dejar de pensar en él. Una noche, como cualquier otra, salí del restaurante. Y allí estaba él, esperándome en la puerta. En ese momento, comprendí que no había vuelta atrás. Me había enamorado. Asano tenía una alianza en el dedo corazón de la mano izquierda. Pero fingí no darme cuenta. Confieso que yo le quería de verdad. Y pensaba que él a mí también. Aunque, para ser sincera, aparte de su móvil, no sabía gran cosa de él. Ni dónde vivía. Ni dónde trabajaba. Ni siquiera de qué. Nos veíamos solamente tres veces al mes. Y siempre era la misma historia. Coche, hotel por horas y habitación. Y sin embargo, para mí era real. Llegué a sentir que de verdad me amaba. Si hubiera seguido así durante mucho tiempo, estoy segura de que habría echado a perder toda mi juventud. Fue duro separarme de él. Pero me esforcé mucho por seguir adelante. Adiós.